¿Está bien? Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz. Por acá, por favor. Entonces, ¿tú también quieres que te haga famosa? Necesito cuatro chavas para formar un grupo, pero por lo menos deben saber tocar un instrumento. De todas maneras, muchas gracias por venir. Oígame cantar antes. No tiene nadie que cante como yo. Primero te haces un nombre como compositora, luego te cuelas como cantante. No, yo soy la única que puede cantar mis canciones. No te conozco. Si nunca grabo mis canciones, ¿cómo me van a conocer? Acá te haces una estrella o te haces ceniza para siempre. Desde ahora te vas a llamar la Gloria. No, te digo cómo. ¡Gloria Trevi! Creo que ya es tiempo de con el psiquiatra. El tigre te vetó, pero el pueblo te amo. Tú y yo juntos vamos a romper muchos sistemas caducos. Si no fueses cantante, ¿qué te gustaría ser? Presidente de mi país. Primera plana en Chile, de rebote, primera plana en México. Eres una genia. Mírame a los ojos, a la cara. ¿Alguna objeción, análisis o juicio crítico? La televisión, el radio, los periódicos repiten y repiten que Sergio y tú están abusando de niñas. Nosotros somos gente no convencional. ¿Qué es lo que piensas sobre el supuesto plan Trevi Andrade? Esas niñitas son víctimas de su ambición y de su envidia. Y de la falta de cuidado y cariño de sus papás. No son mis víctimas. Pero sí son víctimas de Sergio Andrade, ¿cierto? Nunca vas a poder escribir una canción sin mí. Gracias. Gracias.